Este es uno de los eventos más importantes que tiene la universidad, especialmente para la juventud de esta región, para todos estos muchachos que están aspirando a una carrera profesional dentro de su formación. En verdad que bienvenidos a todos los colegios de nuestra región, de Cúcuta, de Vía del Rosario, Los Patios. Esta es la treceada versión del programa Buscando Carrera, que se ha convertido en un ícono del departamento norte de Santander para realmente dar información precisa, concisa y detallada de cada uno de los programas académicos que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander y las otras universidades que hacen parte del sistema CIDESMAS. Se invitaron a todos los colegios del área metropolitana de Cúcuta, algunos del Catatumbo, aproximadamente son 50 instituciones de educación media que están invitadas. La idea es que cada uno de los estudiantes de los diferentes colegios del área metropolitana de Cúcuta visite cada uno de los que están, pregunte detalles como cuáles son las materias, cuáles son los contenidos, cuántos semestres duran, cuáles son los requisitos. Me gustó la carrera de Comercio Internacional y me gustó su perfil de trabajo. La zootecnia, porque se trata de los animales y lo que quiero es estudiar de grande. Licenciatura de Educación Infantil, porque aparte de que como las muchachas nos explicó muy bien y es una carrera que por lo menos podemos ejercer, uno siendo mujer, dándole muchos valores a los niños. La ingeniería de minas, me gusta que tienen que entrar a riesgo de esas cosas, no sé, me gusta eso. Ingeniería de sistemas, porque me gusta sobre el tema de programación y comunicación social, porque pues la verdad esa carrera abre muchas puertas y pues es como muy fuerte a socializar con la gente. La ingeniería industrial, porque mi hermana la está estudiando y entonces este año sale, entonces me llamó mucho la atención de las materias que ya ves en arquitectura. Me parece increíble tantos diseños que se pueden hacer. Comunicación social y periodismo, porque es la carrera que siempre he querido estudiar. Yo les digo a los estudiantes de los colegios que nos visitan que esta es una universidad acreditada de alta calidad donde van a encontrar todo lo que es las carreras con todos los laboratorios y todos los grupos de investigación y semilleros que pueden aprestar para la formación de cada uno de ustedes. ¿Verdad, queridos muchachos? Que sea esta la oportunidad para que ustedes puedan pensar en un futuro mejor, en el bien de ustedes como personas y en el bien de nuestro país. ¡Gracias!